Música Música Muy buenos padres que aman a Dios Nosotros como en fin pudimos nacer Y nos enseña a comprender Que a Dios debemos sobre el cielo Como en fin pudimos nacer Y nos enseña a comprender Que a Dios debemos sobre el cielo Como en fin pudimos nacer Y nos enseña a comprender Clear todas las cosas Y nos enseña a comprender Que Dios debemos onder